Es la diplomática Pilar Juárez, de 53 años, desaparecida en el edificio de la ONU tras el terremoto en Haití. Su cuerpo sin vida ha sido localizado hoy en Santo Domingo, en una morgue dispuesta por la Organización de Naciones Unidas. Al parecer, familiares de la funcionaria segoviana habrían reconocido allí el cadáver. El pasado 16 de enero fue localizado un cuerpo que, en principio, fue identificado por error como el de Pilar Juárez. Ahora se convierte en la cuarta víctima española confirmada del devastador seísmo que sacudió el país caribeño.